¡Gracias! Gracias por ver esta nueva edición del programa En qué sociedad vivir que tiene la ambición de aportar por parte nuestra pero también recibir por parte de ustedes elementos que nos permitan construir una sociedad en la que realmente valga la pena vivir La primera sección, como siempre se titula Una pregunta en busca de respuesta La pregunta a la cual hemos salido a buscar respuesta hoy es ¿Cuanto más dinero se gasta en sanidad empeora o mejora el nivel de salud de la población? Es una pregunta fundamental sobre todo en estos momentos de crisis que por mi parte bienvenida sea la crisis porque permite aprender cosas colegiativamente importantes y en cambio deshacerse de cosas no solo innecesarias sino perjudiciales En estos momentos de recorte pues es una pregunta que vale la pena encontrarle una respuesta Cuanto más dinero se gasta en sanidad mejora o empeora el nivel de salud de la población Hemos salido a la calle a pedirles opinión Lógicamente mejorará Digo yo Cuanto más dinero se gaste en cosas que hacen falta será para mejorar y cuanto menos se gaste pero bueno también hay formas de ahorro Por ejemplo por supuesto tenemos mejor salud creo que es mejor de ganar más dinero para la mejor salud creo que es que es que yo vengo de París de Francia y tenemos el mismo caso y creo que es mejor de ayudar y de hacer cosas para la gente pero tenemos el mismo problema es que es una perioda muy difícil y que la gente de ¿cómo se dice? de 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 gobernales sí, sí dicen que debemos hacer más es fuerte y este pero creo que todo el mundo debe hacer es fuerte creo No sé qué decirte yo lo único nosotros como somos del sur somos de Cádiz de la sanidad allí nosotros no nos podemos quejar la verdad que estamos aquí de paso pero vamos que del dinero yo sé yo sé que la sanidad pública está cada día más masificada si si sobra dinero o falta dinero y ya también como soy jubilado pues Aresmito yo de de sanidad no tengo muchos no tengo muchos problemas Mejora mejora mucho El nivel de la salud de la ciudadanía pues hombre yo creo que mejoraría lo lógico es que mejore si hay más inversión eso es lo lógico no lo sé Yo pienso que por ejemplo la sanidad o sea familiar o sea la preventiva una buena prevención pues pienso que ahorraría mucho dinero luego después ya en hospitales pienso pero bueno Hubiera un hospital grande pero que hubiera más hospitales pequeñitos donde se atendiera a la gente más individualmente que no hubiera tanta masificación como hay hoy porque nosotros somos allí somos de San Lucas de Barrameda y allí pues tenemos un hospital en Jerez y en Cádiz que tenemos dos y los demás pues son ambulatorios y hospitales hay hospitales pero son privados pero vamos yo pienso pero vamos que atendidos yo pienso que sí que estamos bien atendidos mejoramos nuestra calidad de vida cuando vamos a urgencias pues nos atienden mejor en cosas quirúrgicas mejor en cosas de cáncer en investigación tenían que más que está bien pero tenían que hacer mucho más en cosas de cáncer y enfermedades raras que hay invertir mucho más en sanidad y en educación para mí vamos las dos cosas pues yo creo que sí si ponen más personal por ejemplo porque yo creo que servicios o sea hospitales y ambulatorios y todo eso hay a lo mejor falta personal no lo sé porque a lo mejor el dinero se desvía por otro sitio y no se emplea donde se tiene que emplear pienso yo yo no lo sé yo creo que las cosas lo que hay que hacer es racionalizarlas y buscarle el máximo rendimiento al dinero que tenemos y punto porque no nos están atendiendo vamos y y nos dan medicamentos genéricos que no son los mismos aunque nos dicen que sí pero no son los mismos y no sé no te atienden igual por ejemplo aquí en Madrid yo escucho a la gente que aquí que bastante bastante retrocedido a un mal uso o sea que se emplee mal el dinero invertido es la única la única cosa que se me ocurre que se emplee mal el dinero invertido pues porque esté mal gestionado esté mal gestionado cuestión que a lo mejor en los hospitales trabajen mejor más horas o mejor aprovechado es que hay tantas cosas que se podrían mejorar sin gastar más que yo creo que sería así bien las respuestas en este caso casi unánimamente apuntan a que cuanto más dinero se gasta en sanidad mejor es el nivel de salud de la población y a la hora de preguntarles que habiendo estudios que indican lo contrario cuál es la explicación pues lo que se ocurre es que haya mal uso del dinero el tema es mucho más grave es mucho más importante y es el tema de que cuanto más dinero se gasta en una forma incorrecta de entender la salud y la enfermedad peor lógicamente es el nivel de salud de la población y el drama que está ocurriendo en las sociedades occidentales modernas es que se está gastando cada vez más dinero en una forma totalmente errónea de entender la vida y la salud en ninguna facultad se enseña los factores de vida y los futuros médicos aprenden cosas con enfermos y con muertos y yo a veces hago el comentario un poco en broma pero mucho en serio de que me gustaría en las escuelas que hubiese algún y se pudiese hacer porque seguramente no se podía hacer en todas las escuelas algún profesor que dijese niños y niñas hoy vamos a ver personas enfermas ir a un hospital ahora sentaros aquí cuando todos estuviesen bien sentados decirles ahora hacer el favor de mirar a los médicos y a las enfermeras porque realmente la inmensa mayoría de médicos y enfermeras son cualquier cosa menos un buen reflejo de buena salud cuando uno conoce tiene la suerte de conocer a un médico ayurvédico coreano etcétera hasta ahora sin excepción los que he conocido son ellos mismos ejemplo vivo de salud no les sobra un kilo no tienen tics nerviosos no se están quejando constantemente de la vida sino que son ellos mismos son ejemplos de salud resulta que hay estudios sociológicos hechos en países donde ha habido huelgas generales de sistema sanitario prolongadas y en todos los estudios en Estados Unidos en Canadá en Italia en Israel en España hubo una huelga general pero que yo sepa desgraciadamente no hubo ningún estudio semejante todos los estudios llegan a la conclusión de que baja espectacularmente el número de muertos y este número de muertos solo se recupera bastantes semanas después de que se ha acabado la huelga y todo el sistema sanitario se ha vuelto a poner en marcha para incitar a la respuesta del espectador mi posición cuando veo ahora declaraciones incluso manifestaciones diciendo recortes no mi posición sería recortes por lo menos del 95% y con esta andanada paso ya a la siguiente sección que como saben ya se titula testimonios el invitado de hoy se llama Manuel Galiana Ross nos conocimos hace no muchos meses apenas un año creo y forma parte de esta de trayectorias totalmente distintas a la mía yo vengo de izquierda extrema izquierda y él viene más bien de derecha y no sé si también extrema derecha sería tú sabes que existe aquel dicho de que los extremos se toquen nos tocamos bien y después de una trayectoria empresarial de asesoría de altas empresas etcétera pues empezó a preocuparse sobre la crisis global sobre el nuevo orden mundial empezó a sacar libros explicando y denunciando estas cosas y ha sacado cuatro más un complementario de otro tema y me gustaría que empezases resumiendo un poco esta evolución para mí tan espectacular que has tenido yo no lo veo una evolución contradictoria contrariamente a lo que tú puedes pensar ¿verdad? porque mis orígenes son yo nací en la academia general del aire de San Javier Murcia mi padre no era militar sino funcionario asimilado a militar mi educación principalmente hasta los 16 años fue en un colegio militar para hijos de militares y funcionarios y bueno pues me gustaba estudiar me gustaba leer mucho ha sido una de mis grandes aficiones en la vida después pues paso a trabajar muy rápidamente por necesidades familiares me vengo a Madrid a vivir mi familia queda allí y tengo que empezar muy joven a ganarme la vida a los 16 años 17 ya era empecé a ganar enseñando inglés hablaba ya algunos idiomas a esa edad a los 18 comienzo a trabajar en una compañía en la subsidiaria de una compañía americana y en el año 73 empiezo a trabajar en el grupo de los hermanos Barreiros muy conocido en este país y en el año 75-76 me ofrecen llevar la dirección de la división de defensa de equipos militares básicamente era la munición de artillería que se suministraba al ejército y a la marina española lo que pasa es que a partir de ahí pues yo que era joven y creativo creí que se podían hacer cosas a nivel internacional aprovechando que hablaba idiomas y esto me llevó a estar varios años inmerso en el campo de suministros digamos militares y de equipos de defensa a nivel internacional esto me da también la ocasión de a los 28 29 años haber viajado no por turismo sino por trabajo a 50 países de este mundo lo cual va constituyendo un activo y va formándote pues personalmente convivencias no solamente con el campo teórico sino habiendo conocido pues países culturas religiones y teniendo la ocasión de hablar con ellos después a partir del año 89-90 los presupuestos militares fueron bajando sobre todo en algunos países con los cuales yo colaboraba especialmente cual era África del Sur y pasé a solicitar una posición ejecutiva en el año 90 comienzo a trabajar en la primera compañía de consultoría mundial en lo que significa mejoras de productividad y competitividad pero no en el tema informático de sistemas sino en el tema en el terreno de motivar a las personas capacitar a las personas sobre todo a la línea de supervisión de las medianas y grandes empresas esto me ha dado la ocasión durante casi 20 años 20 años de conocer a las 1500 medianas y grandes empresas de este país y a sus directivos entonces toda esta vivencia todo este bagaje comencé en el verano de 2007 a escribir el primer libro que es Crisis Global el fin de una era en el cual lo que hacía me hacía preguntas y respuestas filosóficas por ejemplo es un libro que es un canto al anticonsumismo no al consumo de lo que necesitamos para vivir pero tenemos que darnos cuenta de que la mayor parte de lo que percibimos que es son necesidades son necesidades creadas y creadas por el sistema yo anticipaba aquí Crisis Global el fin de una era mucho antes de que se empiece a empezar a hablar de crisis de cuatro grandes problemas que la humanidad tendría iba a enfrentar aparte del tema económico dejando aparte o a un lado soslayando el tema económico que eran el cambio climático las energías las inmigraciones masivas y su problemática y los conflictos actuales y los que previsiblemente podrían hacer a ver en el futuro sobre todo debido a mi conocimiento digamos geoestratégico y geomilitar de los arsenales de este mundo ¿verdad? después de esto tuve un pequeño vacío ¿verdad? y bueno yo ya debo indicar que como una vez que publiqué este primer libro yo noté por parte de mis clientes y las personas no sé si esto corre o no corre ¿verdad? pero una pequeña empecé comencé a dotar digamos que vendía menos proyectos de mejora de productividad ¿no? entre mis clientes esa es una realidad y después publiqué en enero de 2010 se publicó este crisis global 2 culpable el sistema culpable el sistema pero y mucha gente nos da cuenta de que abajo responsables todos porque todos somos responsables de tener el sistema que tenemos a pesar de que nos quejemos de él aquí lo que quise hacer es identificar que era para mi el sistema y sobre todo sistemas políticos sistemas filosóficos y de alguna manera quise dar a conocer la masonería por ejemplo y el liberalismo desde un punto de vista además que comparto que comparto mayoritariamente que es basado en la doctrina social de la iglesia ¿me entiendes? no de la iglesia actual habría mucho que hablar sobre ello sino de la iglesia de las encíclicas del Papa León XIII ¿verdad? sobre estos sistemas ¿no? bueno desde que publiqué este libro no he vendido ni un solo sistema no he vendido nada en cuanto a sistemas de productividad debe ser porque a muchos de mis clientes no les gusta esta filosofía mía ¿me entiendes? o sea que tu intuición de que algo estaba ocurriendo que hacía que disminuísen los clientes se confirmó cuando sacaste el segundo libro este segundo libro ¿verdad? pues me llevó a un momento en el cual dije bueno mis ingresos no vendo ¿verdad? y empecé a pasar dificultades ligeras dificultades económicas ¿no? después en septiembre del 2010 se publica tiene la valentía editorial crónica de Barcelona de publicar el nuevo orden mundial con el subtítulo de la trama oscura de la masonería y el sionismo hacia una dictadura universal ¿no? que realmente está revestida o disfrazada de una democracia de un tipo de democracia que es una partitocracia no vamos a hablar ahora sobre todo ello pero yo creo que es un libro muy interesante está disponible está en la casa del libro en cualquiera de las grandes cadenas FNAC puede ser comprado y bueno pues para mí como te digo es muy interesante y revela muchas cosas acaba de salir está saliendo y está llegando a las distribuidoras a las tiendas en estos momentos un cuarto ensayo sociológico que es la derrota de la globalización claro para mí culpable es el sistema el sistema nos está llevando a una globalización que en teoría lo que persigue es igualar los niveles de vida entre los países del primero y segundo y tercer mundo cuando no es así estamos viendo que tanto dentro de los países como dentro de los grupos de países los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres y esto tiene nombres y tiene apellidos en los responsables y mucho de esto está dentro de este libro para aquel que lo quiera comprar quien quiera enterarse ¿verdad? seguramente vamos a hablar un poco de algunos de los capítulos fundamentales que a ti te atraen más sobre este libro ¿verdad? o sea que sin estar previsto para nada has hecho una descripción de la traducción de tu evolución de la evolución y luego ya apuntaba que hay un quinto que es totalmente distinto ¿sabes por qué? porque es un tema únicamente que me ha llamado a escribirlo un deseo de justicia y de que muchos se llama David contra Goliat el subtítulo es el Calvario de Marisol que es una señora ante el Real Madrid y ante el sistema judicial pero realmente lo que refleja es el problema que cualquier David cualquier español de la calle puede tener contra cualquier Goliat ya sea el Real Madrid el sistema judicial o la seguridad social o cualquier multinacional o sistema médico ¿verdad? afortunadamente esta señora tiene buenos y grandes amigos por ejemplo la portada está ilustrada por Gallego y Rey el prólogo es de Antonio Olano en la contraportada hay mensajes de María Dolores Pradera de Irene Villa de víctimas de terrorismo diciendo que esta mujer después de sus muchas desgracias posiblemente pudiera tener un reencauce a nivel judicial básicamente esto es lo que he escrito muchas gracias por este tiempo y estoy dispuesto a contestar lo mejor posible a las preguntas que me hagas lo que sí quiero comentarte es que esta explicación que has hecho argumentando que no había contradicción entre tu origen y tu evolución digamos entre tu posicionamiento de base y mi posicionamiento de base justamente me ha hecho recordar que durante años usé una frase cuando yo estaba organizado políticamente en la extrema izquierda que decía hay algunos camaradas con los que no iría a tomar una cerveza y en cambio había otros con los que nos jugábamos el pecho yo te diría que igual que tú dices yo también con algunas personas que ideológicamente dicen que pueden estar de acuerdo conmigo yo no iría ni a la esquina entonces y en cambio lo que he ido descubriendo después con los años es que en todas partes hay personas honestas personas que buscan la verdad que buscan el rigor que buscan la justicia y que son una minoría y somos una minoría sea de una proveniencia sea de otra proveniencia pero lo que estamos viendo por ejemplo ahora es que coincidimos en que frente a unas maniobras a gran escala que amenazan gravemente a la humanidad pues actuamos para podemos podemos compartir ciertos valores podemos compartir ciertos valores y ciertos posicionamientos y con esto tú has dicho hay unos temas que me llamaron la atención cuando hablábamos el otro día porque dentro de ese cuadro amplio en que tú lo sitúas creo que recibe una luz nueva temas que otros otros grupos o personas están tratando puntualmente como es el tema y como que tú has tenido experiencia en un tema militar etcétera pues sería interesante cómo ves este tema a mí este tema para mí es un tema especialmente sangrante porque hay tanta discusión chemtrails chemtrails sí chemtrails chemtrails significa chem chemical y trail huella o traza huella o trazas químicas en controversia con los contrails o condensation trails huella de condensación se puede yo he oído en televisión y argumentos algunos de ellos muy imbéciles me entiendes hechos para ignorantes pero tú no es un segundo porque quizá para espectadores que no hayan oído esta expresión de chemtrails que él lo dice como políglota y yo lo he dicho chemtrails como puedo se refiere a este fenómeno que probablemente habrán visto aunque quizá no le hayan prestado atención de que a menudo el cielo de las ciudades se ve cubierto por una serie de trazas blancas paralelas y perpendiculares que permanecen durante mucho tiempo en el aire y este fenómeno está siendo silenciado por las autoridades etcétera y yo quería pedirle un poco que nos diese luz mi experiencia y mi vivencia personal claro nazco y vivo hasta los 16 años en la Academia General del Aire en San Javier y claro mi niñez mi infancia mi niñez mi primer adolescencia está está hecha mirando a los cielos porque allí lo que teníamos eran aviones volando a todas horas desde los primeros aviones a hélice los aviones a ETA en los cuales se formaban los cadetes los oficiales y cuando fueron saliendo incorporándose lo que se llamaba entonces el vulgo llamaba aviones de propulsión a chorro o reactores pues vamos viendo que exactamente que independientemente de la altura cuando esos aviones pasan van dejando un trail de condensación es decir se condensa la atmósfera durante unos durante 30 segundos un minuto un minuto y medio o dos y después esto desaparece porque se integra en la atmósfera pero cuando en los últimos años sobre todo hemos empezado a mirar al cielo y vemos yo muy a menudo veo el cielo de Madrid con una rejilla profunda porque además van así y van así son transversales ya he viajado mucho en coche por España viajando a Barcelona en medio del campo de no sé dónde pues también estos trazos estas rejillas y claro bueno pues primero que lo ves y te ves incomprensible porque para mí choca totalmente con lo que conozco de los aviones y de las huellas que dejan tradicionalmente y después cuando vas investigando esto en internet que hay una profusa información lo que vas aprendiendo es que sobre todo en Estados Unidos que son más entre comillas libres y más investigadores que aquí vas oyendo el que mucha gente está midiendo la atmósfera si puede y si no los campos como quedan porque al fin y al cabo todo esto que está ahí cae llega a caer y está estudiado y analizado campos y terrenos en los cuales lo que se nota es una sedimentación de restos y de partículas principalmente de aluminio y barrio pero también otros metales y si dices hay aluminio y barrio que es dejado en suspensión bueno los más digamos conspiranoicos nos están fumigando de alguna manera no es una exageración están fumigando con un propósito lo que no sabemos es cuál es el propósito puede ser que incluso pensando queriendo pensar bien estén queriendo hacer algo bueno pero si fuera bueno yo creo que nos lo explicarían entonces de otra manera hay que decir pues no es bueno es negativo y por eso nos lo ocultan se trata solamente digamos de inducir de inducir enfermedades en el ser humano los más los que defienden la otra teoría dicen pero no porque realmente hasta los hijos de aquellos que de tal pues estarían influidos por eso esa enfermedad lo que se provoca es promover un aumento de enfermedades de vías respiratorias es otra cosa porque yo he oído también y he leído y eso va al hilo con otras cuestiones que me gusta investigar y seguir tiene que ver eso algo con ciertos efectos electromagnéticos ¿no? de nuevas tecnologías que han sido desarrolladas y que no nos cuentan y que posiblemente lo que puedan hacer es influir incluso en la psique humana ¿verdad? todas las opiniones todas las todas esas negativas percepciones están abiertas no sabemos cuál es o si es una mezcla de ambas ¿no? desde luego lo que no es algo natural bueno ni siquiera inocuo y es sorprendente la forma recalcitrante en que niegan las autoridades a dar explicaciones sobre este tema bueno es que las autoridades ahí entraríamos en contenido ya de tipo pues político de cómo realmente los políticos de este país y de muchos otros países son manejados y son títeres en manos de organizaciones multinacionales de transnacionales de quienes a su vez mandan y controlan esas transnacionales ¿verdad? y claro llegarías a sería objeto de otro debate totalmente separado ¿verdad? pero tenemos que pensar que la mayor parte de nuestros políticos saben que algo negativo está ocurriendo y que no nos lo cuentan luego realmente son no solamente responsables son culpables porque ellos mayoritariamente forman parte de ese sistema de arriba del todo que los coloca a ellos en diversos estamentos para que cumplan su voluntad porque en principio cualquier avión que esté circulando por el espacio necesita una autorización claro y debería estar controlado y se podría una autorización militar y de controladores de ministerio de fomento de presidencia de gobierno pero bueno es que realmente todos estos señores tanto como Rajoy si entra como Sarkozy y Merkel como Obama para mí es lo que explico en el libro El nuevo orden mundial y sobre todo en la derrota de la autorización son realmente unos títeres y unas marionetas puestas ahí porque nadie entra en un partido político y llega a la cúspide de un partido político sin que los responsables del sistema la alta masonería les haya investigado y sepan que son personas que cuando lleguen arriba del todo van a ser totalmente manejables y van a seguir las indicaciones de ustedes tienen que hacer esto y punto por ejemplo no investigar los chemtrails es una de las directrices que les dan nos quedan cuatro minutos solo pero el otro día hablando salió el tema de que una cosa nueva que está ya detectada desde hace una docena de años en Estados Unidos que le han puesto el nombre de morguellons y que se detectó primero en niños pero luego en un niño hijo de una enfermera y que esto facilitó que la mujer se interesase y empezase a moverse donde se producen heridas en la piel donde se empiezan a proliferar fibras raras o sea no es un problema de células o de tejidos que se estropean degeneran pudren etcétera sino fibras metal cosas raras lo saco porque podría ser bueno de hecho ellos se ha montado ya una asociación en Estados Unidos de afectados de los morguellons ellos apuntan a los chemtrails a ver si lo pronuncio mejor a raíz de hoy chemtrails chemtrails y bueno invito invito a los espectadores si saben algo de este tema pues también tomen contacto con nosotros de este tema específico que me lo comentaste pues no lo he leído ni lo he visto pero a mí me suena totalmente factible el que esa pudiera ser una de las consecuencias buscadas al hacer esta fumigación colectiva es como muchas otras grandes mentiras como el sida en el cual yo sé que eres experto o el cáncer es montaje sida pero a partir te pido que en lugar de sida tú ya digas montaje sida bueno sí exactamente yo estoy seguro por muchas cosas que he investigado y que he leído no solamente a ti sino a muchas otras personas especialistas en esto en que el sida no es algo no es una enfermedad con unos parámetros determinados sino que muchas personas que entran en ciertos grupos o de riesgo o cierta sintomatología directamente los enfocan hacia esto para mí realmente que la mayor parte de los lamentablemente de los enfermos del llamado sida son personas a las que se identifica con esta enfermedad y para gloria y mayor financiamiento de las grandes farmacéuticas son determinados como tales pero también está el cáncer no soy un experto en ello pero he leído sobre esta nueva medicina germánica el doctor Hammer y cómo realmente parece ser que solamente en el Estado de Israel es donde se están produciendo un número asombrosamente bajo de cánceres y que muchos de ellos son curados no tanto de cánceres sino de muertos de cánceres esta es la no noticia que trataremos hoy justamente para cerrar el programa bueno parece ser que en este aspecto el pueblo elegido o auto elegido de alguna vez se ha auto elegido para tener muertes de cáncer pero todo esto también que tiene que ver con la alta masonería el sionismo y lo que yo llamo los seguidores de la oscura cábala talmúdica pues ellos se pueden auto beneficiar de muchos de los avances tecnológicos y el resto de la humanidad no porque no interesa bien habíamos dicho de hablar de otro tema pero ya no hay tiempo el HAARP que es importantísimo lo podemos dejar para otra ocasión exacto estos y muchos otros temas espero que los retomemos gracias por haber venido hasta aquí encantado Luis y ya pasamos a la siguiente sección del programa de hoy que es cómo acabar con el SIDA una cosa clave para acabar con el SIDA es ir creando un humus un conocimiento colectivo amplio de la documentación extensísima que recoge tanto investigaciones como experiencias personales que cuestiona la versión oficial del SIDA vuelvo a invitar a poner en internet SIDA y combinar con las palabras verdad mentira engaño timo estafa disidentes rigurosos y para sorpresa la persona que no lo haya hecho hasta hoy pues se encontrará con centenares de miles de páginas web y si pone las palabras en inglés con decenas de millones de páginas web donde se da a conocer críticas muy rigurosas muy documentadas muy precisas de la versión oficial del SIDA es importante el anuncio que hice la última sesión de nuevos libros que van a salir en castellano traduciendo obras importantes que previamente habían salido en inglés y quiero recordar la presencia de mi libro que desgraciadamente es el único el único existente por ahora que plantea directamente el SIDA como un montaje explicando en el subtítulo el SIDA no es una enfermedad a tratar ni siquiera alternativamente sino un engranaje Made in USA a desmantelar y invitando al lector invitando a los grupos de afectados invitando a las personas sensibles inquietas intelectual y humanamente invitando finalmente a todos a desmontar el SIDA también sería muy importante lograr que en cines en cada ciudad llegara a acuerdos para pasar reportajes pasar documentales que han ido acumulándose ya a lo largo de veintipico de años de crítica muy rigurosos muy bien documentados con testimonios de científicos en algunos tanto científicos oficiales como críticos por ejemplo House of Numbers traducido en castellano como Castillo en Aipes u otros donde se centran mucho más en la aportación de algún científico crítico como Emperos New Virus en un nuevo virus del emperador donde la entrevistada es en particular la biofísica Eleni Papodopoulos lograr que circule esta información a través de internet a través de libros a través de reportajes visualizados es una forma de crear las condiciones para que pronto podamos acabar con el SIDA y entramos ya en la cuarta apartado que es modernidad o tradición Lo que quiero subrayar hoy es que de hecho todo se puede resumir en que existen dos puntos de vista cualitativamente distintos punto de vista tradicional punto de vista moderno punto de vista tradicional es un punto de vista vertical en que la comprensión de las cosas y el funcionamiento se organiza de arriba a abajo de lo superior a lo inferior es un punto de vista espiritual que considera que el ser humano está ahora en el estado humano pero es un ser espiritual que es sagrado que considera que todo es sagrado y esto descarta por ejemplo el tema del consumo que abordé en el anterior programa y este punto de vista es cualitativamente distinto del punto de vista moderno que insisto solo ha desarrollado la sociedad occidental moderna y que aunque intenta y lo logra en parte introducirse en el resto de sociedades que siguen teniendo por lo menos en unas zonas en unas partes importantes de ellas sigue teniendo raíces en el cielo en la tradición esta forma de vista moderno es por el contrario horizontal pretende explicar las cosas de abajo arriba es un punto de vista material es un punto de vista profano solo un punto de vista así por ejemplo puede ver un bosque y pensar esto son tres mil toneladas cúbicas de madera que situados en el mercado de Londres significaría tantos millones de euros o de pounds o de dólares a nadie que no sea un occidental moderno se le puede ocurrir esto desde un punto de vista tradicional este bosque sería una expresión del orden universal sería una teofanía una manifestación de lo sagrado pero no se ocurriría destruirlo y menos destruirlo para conseguir unos cuantos billetes con los que aumentar un poder destructivo invito a profundizar esta diferenciación punto de vista tradicional punto de vista moderno y entramos ya en la sección que cierra el programa la no noticia la no noticia de hoy ha quedado de manera imprevista anunciada por nuestro invitado cuando al acabar ha observado que en sus lecturas investigaciones ha encontrado noticias que indican que en Israel ha bajado drásticamente el número de muertos de cáncer pues bien nuestro colaborador habitual ya Pablo Fernández ha buscado elementos para confirmar esto que debería ser una noticia en primera página en todos los medios en primera página o en primera imagen en todos los medios de comunicación del mundo una disminución drástica de los muertos de cáncer esto resulta que está siendo silenciado por todos los medios de comunicación de los países económicamente desarrollados y en los que el cáncer desgraciadamente sigue siendo una catástrofe Pablo adelante pues bueno has presentado muy bien el concepto de lo que queríamos hablar es cierto que los datos existen están a mí me ha costado bastante poco llegar a la información a través de internet no es que vayamos a plantear una verdad absoluta pero es que la información está y es asequible y accesible a día de hoy con lo cual cada uno puede ser responsable de cómo haga manejo de ella a mí cuando me hablaste de este tema no tenía mucha idea veo que las cosas que hay publicadas todo en líneas de blogs bastante subversivos o disidentes de versiones oficiales en prensa y demás datan estos datos desde 2008 2009 aproximadamente o sea que vamos con una noticia de dos años de retraso pero es interesante que lo hagamos resurgir ahora para empezar también para el que no conozca al doctor Hammer es un doctor que tú puedes presentar también muy bien porque trabajas en su línea especializado en cáncer y es el padre de la nueva medicina germánica puedes matizar sí no es que esté especializado en cáncer sino por donde entró el inicio digamos de su giro total en la manera de entender la enfermedad fue precisamente con el tema del cáncer debido a que la muerte trágica y sorpresiva y prolongada porque estuvo en agonía unos cuatro meses de su hijo de 19 años generó un cáncer tanto en la madre como en el padre la madre murió del tratamiento en el tratamiento el padre se curó pero él pensó que estos cánceres estaban ligados al trauma que habían vivido con la muerte de su hijo y a partir de ahí elaboró la ley de hierro del cáncer pero luego a base de decenas de miles de casos ha ido ampliando la manera de comprender no solo el cáncer sino cualquier enfermedad y esta compresión gira totalmente a la manera de ver las cosas porque el cáncer deja no el cáncer toda enfermedad deja de ser algo que haya que combatir sea agresivamente como hace la medicina oficial o más suavemente como hace la medicina alternativa para ser expresión de programas biológicos que tenemos insertados dentro nuestro para responder a las situaciones que vivimos claro esto significa que las enfermedades dejan de ser cosas misteriosas que nos atacan sean microbios sean mutaciones genéticas sean proteínas que se vuelven locas para ser justamente expresión de nuestra vida para responder mejor a las situaciones en que nos estamos enfrontando por lo tanto es una forma cualitativamente distinta de entenderlo y lo importante es que en Israel bueno y ahí ligaba quizá con lo que él se opone a que se haga tratamiento por cirugía por cirugía con quimio y la terapia absolutamente y la cirugía no la descarta pero muchas veces la cirugía oficial no sería la cirugía adecuada desde el punto de vista en cualquier caso es como revoluciona el modo de acercamiento a la enfermedad entonces él tiene publicado un libro con la sala aquí en la portada la fotografía de su hijo que es el que murió bueno y en el interior hay un texto donde da este dato en su propio libro de su propia editorial que es la única que le permite publicar las cosas que dice él de lo que adjunta una fotografía una newsletter del periódico Haretz que es un periódico israelí que es manejando datos aportados por el doctor Misha Barchana que es el director del registro de la nacional de cáncer del ministerio de sanidad son datos de 2008 y él habla aquí comenta en el libro es en israel con la nueva medicina germánica sobreviven más del 99% de sus pacientes con cáncer sin quimioterapia ni morfina pero en las mejores condiciones ya que cada médico en israel especialmente en los hospitales está familiarizado con la nueva medicina germánica sin embargo un 95% de los palestinos que están en el mismo hospital mueren con quimio y morfina bueno esto es la opinión de él que escribe su propio libro que es autodita pero me meto en internet a cotejar la información y veo que efectivamente me encuentro con artículos publicados por prensa israelí donde barajan los mismos datos o al menos el mismo argumento como el descenso de los casos de cáncer en israel bueno va dando datos como tampoco tenemos mucho tiempo no me enrollo básicamente él hace una comparativa de los estudios que hay en muertes en el año 2004 en israel por cáncer salen 152 sobre una población de 7,4 millones lo que hace un índice de mortalidad del 0,002% compara con el dato con alemania en el mismo año en 2004 con 220.000 fallecidos por cáncer con una población total de 82 millones y medio de habitantes lo que dejas el índice en el 0,26% de mortalidad que hace un total de 130 veces mayor es decir que lo que lo que está digamos demostrado por medio de estadísticas oficiales es que la mortalidad por cáncer en israel es 130 y pico veces menor que la mortalidad por cáncer en alemania y probablemente se podría decir en toda Europa por curiosidad como tenía los datos de esas publicaciones cuando preparé el tema no caí pero se me ha ocurrido en el tiempo de espera buscar los datos en España he encontrado la estadística de 2003 no de 2004 pero bueno por hacer números semejantes salen un total de 94.123 muertos por cáncer en España en ese año con una población de 46 millones aproximadamente me sale un porcentaje del 0,2% o el 0,20% o sea que es muy similar a la de Alemania y por tanto 120 y pico de veces mayor que en Israel vale entonces como no tenemos mucho tiempo te resumo la idea básicamente esto viene de por qué se está aplicando aparte de toda la información que se mueve por internet que pueda tener base más o menos conspiranoica o no como nos gusta decir a la gente hubo un momento histórico importante que fue en el 2008 que fue cuando Hammond se reúne y firma un acuerdo en un gabinete de abogados con un rabino donde se plantea que esta medicina de la nueva medicina germánica que se estaba aplicando por obligación con escritos en principio también publicados en el Talmud como tal había obligación por parte de todos los rabinos del mundo de informar a todos los médicos judíos del mundo que aplicaron la nueva medicina germánica en aquel momento llamada nueva medicina al margen de todo lo que se pueda deducir de esto que tampoco nos interesa simplemente como aval de que en un país del mundo si se está utilizando esto y en todos los países del resto del mundo donde hay hospitales específicamente judíos o tratados con médicos judíos que están al tanto de esta información se está viendo que el número de muertes desciende como tal vale y curiosidad también en Argentina se están dando una nueva un surgimiento de cualdeas de origen también judío que se llama en concreto Nueva Jerusalén esta de la que hemos encontrado y explícitamente publican textos que están publicados en este libro sobre cómo se trata la medicina haciendo alusión directamente a Hammer abiertamente a las cinco leyes biológicas de la naturaleza y a la ley de hierro del campo o sea que comunidades judías fuera de Israel reconocen Hammer como la línea que están aplicando y esto está publicado quiero decir yo no soy periodista de investigación Ardo ni es mi función en este mundo pero es accesible quiero decir si la gente se informa llega entonces sí de todas maneras lo que yo quisiera subrayar antes de cerrar es que lo que debería ser noticia en primera página insisto resulta que porque no es solo un país más en el mundo real es un país que forma parte del bloque occidental y que en este sentido pues el resto de países del bloque occidental siguen masacrando a su población en particular a los enfermos de cáncer con una oncología destructiva cuando resulta que la aplicación práctica ya desde hace unos ocho años porque los datos que has leído son del 2004 pues indica que hay una experiencia en Israel que demuestra una mortalidad ciento veinte y pico de veces menor y por lo tanto es un escándalo que esta noticia importantísima sigue siendo una no noticia y en el de hecho por si te puedo puntualizar perdón en el propio estudio que se hizo que es otro estudio publicado que está en internet publicado en el mismo periódico en los once años de estudio que se hicieron hubo una evolución como en dos fases y ya había una disminución del número de muertes en población de origen judío comparada con los no judíos en esa segunda fase bien pues con esto cerramos bueno con este escándalo y realmente bueno ojalá que los responsables de esta situación de que la oncología siga con su quimioterapia radioterapia su cirugía aplicada muchas veces inadecuadamente los responsables de esta situación tengan que dar explicaciones y finalmente rendir cuentas con eso cierro el programa de hoy y les invito para el próximo de en qué sociedad valdría la pena vivir gracias Chau.